Bueno, buenas tardes. Quería darles las bienvenidas a este curso sobre láseres en glaucoma y retina. Hoy contamos con la presencia de dos reconocidos especialistas en glaucoma y reconocidos oradores. Por un lado tenemos al doctor Vital Costa, que es especialista de glaucoma, profesor asociado de la Universidad de Campiñas, jefe del servicio de glaucoma y también expresidente de la Sociedad Brasilera de Glaucoma. Tenemos al doctor Gustavo Aviles, que nos está acompañando para hablar sobre glaucoma y retina, el uso de Pascal en estas subespecialidades. Él es el director de Glaucoma Salud y yo soy Tomás Gripo, de Argentina. Este simposium va a durar aproximadamente una hora. Está dividido en una primera introducción sobre el uso de la tecnología de láser Pascal para glaucoma y para retina. Lo va a estar presentando el doctor Aviles. Después yo voy a empezar a hablar sobre micropulso para el glaucoma, principios y mecanismos de acción. Luego el doctor Costa va a estar hablando sobre los resultados, la eficacia, la seguridad, los últimos estudios clínicos sobre micropulso para el glaucoma. Luego estaremos presentando una serie de casos clínicos para eventualmente tener un tiempo para preguntas y respuestas. Y espero que, por favor, se sientan libres de hacer las preguntas que quieran para que sea una sesión lo más dinámica y entretenida posible. Sin más, el doctor Gustavo, si puede empezar con su presentación. Gracias, Tomás. Buenos días. Agradecer al comité organizador. Y bueno, vamos a conversar un poco acerca de la versatilidad del láser Pascal en el uso de... ¿La presentación tenemos? En el uso de glaucoma y en el uso de retina. Y bien, las aplicaciones del láser Pascal para ambas especialidades está dada, como ven ustedes, en todas estas actividades dentro de glaucoma y de retina. Pero el común denominador es que trabaja con un tiempo de exposición muy corto y eso conlleva que se use mucho menos energía, haciendo este procedimiento, además de efectivo, bastante seguro y confortable para el paciente. Si nos seguimos al láser de trabeculoplastia o el PSLT, ven ustedes que es un tratamiento guiado por computadora y trabaja con algoritmos de tratamientos preestablecidos, siendo esto un sistema exclusivo del sistema Pascal. Ustedes ven cómo se aplica el láser en forma de patrones. Hay tres hileras, como podemos observar, de 13 puntos cada uno. Acá vamos a ver cómo se aplica en forma de patrón, 13 puntos en tres hileras rápidamente a una velocidad muy rápida. Y se coloca el láser en el siguiente espacio, después de ese giro automático de la M-Ping, en el área del trabéculo no tratada. De esta forma, al utilizar una energía muy baja, entramos en los niveles de un tratamiento subvisible, lo cual hace que el tratamiento sea mínimamente traumático. Como vamos a poder ver en este esquema que ustedes tienen al frente, siendo así la diferencia ante el clásico LT. Y esto, además, si ustedes ven, es una secuencia de patrones que se alinean automáticamente en una forma muy rápida y sencilla a la vez. Lo cual hace que el procedimiento sea muy, muy ágil y bastante aceptable para el paciente. Y eso lo podemos hacer con el lente convencional de trabeculoplastia que tengamos o con este lente dedicado, que es de latina. Donde vamos a poder ver en este lado que tiene un anillo en la parte externa y con el dedo medio podemos ir girando la óptica del lente. Vamos a ver acá con el lente puesto en el rostro del paciente, aquí como verificamos el giro y vean que esta zona acá va girando. Y esto va a coincidir con el giro automático del aiming pin y con cada clic coloca el lugar donde debe tratarse el área no tratada inicialmente. Bien, ¿cómo manejamos esto? Se debe primero hacer una titulación con un poder de 400 miliwatts, partimos de ello siempre a 12 horarias y lo que se espera es hacerlo obviamente anatómicamente en cuadrante inferior que es donde hay mayor pigmento. Una vez alcancemos la titulación que es observar un ligero blanqueamiento o el blanching, vamos a dejar esa energía y vamos al activar el láser ya nos baja a 5 milisegundos, lo cual entra en una escala subvisible. El diámetro es por 100 micras y van a ser 32 pasos para los 360 grados. ¿Qué dice la literatura cuando compara el PSLT versus el SLT? Ambos estudios concluyeron en que tanto para la efectividad en el control de la presión intraocular como para la seguridad en cuanto a efectos secundarios, ambos son similares. Sin embargo, el confort fue favorable para el PSLT, ya que al usar menos energía se genera menos calor en los tejidos, esto genera menos dolor y además al usar los patrones es un procedimiento mucho más rápido, de tal forma que los pacientes respondieron que eran más confortables al PSLT frente al SLT. En nuestra práctica, ¿qué venimos haciendo nosotros con el PSLT en el seguimiento de los pacientes tratados? Durante un seguimiento de 6 meses y 18 ojos, tenemos una reducción del 30% con una sostenibilidad en el resultado hasta el sexto mes, en el cual también persiste la diferencia estadísticamente significativa. En tal forma que es un interfaz fácil de usar, es una curva muy corta de aprendizaje, es rápido, preciso, los pulsos al ser cortos utilizan menos energía y la menor energía genera pues menor daño tisular, lo cual conlleva a que genere mayor confort al paciente por estas características. En Glaucoma, este es el equipo y nosotros aquí mostramos un tratamiento de PSLT, fíjese, partimos la titulación con 400 miliwatts y 10 milisegundos de exposición. El primer impacto no conseguimos un blanqueamiento y vamos a ver cómo en este segundo impacto tenemos un ligero blanqueamiento que es el blanching que buscamos. Es decir, nos quedamos con esa energía y empezamos el tratamiento, vemos cómo pasan tan rápido los disparos que no se nota que están yendo las 3 cileras y los 39 puntos. Al activar la aplicación del tratamiento ya baja a 5 milisegundos, lo cual entra en un nivel subvisible como mencionaba y el diámetro del spot viene a ser el mismo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Cuando operamos trabeculectomías y necesitamos monitorizar la presión intraocular, a veces tenemos que hacer sutrolisis y es posible con ello. Las iridoplastías, se me pasó, perdón. Las iridoplastías también podemos hacerlas con esta tecnología de Pascal, con los parámetros que nosotros vemos al frente, siempre usando menos energía, lo cual hace que el paciente tenga mayor confort. Si bien es cierto, mientras que hoy en día tengamos un jack láser, vamos a usar un jack láser para hacer una IP, pero con el fotocular de esta tecnología también podemos utilizar con el modo patrón de los dos puntos. Y en retina, bueno, hay que recordar que el láser para retina podemos utilizar estas 3 variantes. Primero, el single spot, que es el láser convencional, el láser rojo de un punto. Como vemos luego, el láser patrón, que es igual al láser rojo, pero con múltiples puntos preestablecidos. Esto lo hace más rápido y esto genera mayor confort para el paciente. Y cuando utilizamos el input management, entramos en el láser amarillo, subvisible, igual, con múltiples puntos preestablecidos y tiene dos características. Menor tiempo, menor energía, y esto genera menor daño a los tejidos adyacentes. Entonces, los láser de barrido han venido para hacer la fotocoagulación de retina mucho más fácil, más cómoda, precisa y eficaz. Y hay dos características, que se establecen una serie de puntos preestablecidos, como podemos ver, y la segunda característica, que ven ustedes acá abajo, es el pulso más corto. Uno son los patrones, que lo hace más rápido, y el otro el pulso corto, que también hace la menor entrega de energía de los tejidos, y esto hace que, por ejemplo, haya menor calentamiento de las coroides. Esto nos pone en un escenario, que podemos tratar el área macular, y va a generar mayor confort al paciente, junto o a veces con antivillés y esteroides. Entonces, acá se ve, muestra claramente la diferencia entre 10 milisegundos y 100 milisegundos, lo que pasa con los tejidos. Y, finalmente, el endpoint management es una terapia láser retiniana, patentada y con un algoritmo único. Y esto pretende controlar la potencia del láser y la duración del pulso. Con esto, se optimiza el efecto terapéutico a niveles subvisibles. Y dejamos de lado aquellos ajustes demasiado bajos que podrían hacernos caer en terapias a niveles subterapéuticos, o ajustes demasiado altos con daños de la retina visibles y excesivos. Y esto funciona por una fotoestimulación que genera un desarrollo de una cascada con la recuperación del EPR. Este es un último caso de un paciente que manejamos una coreo-retinopatía central cerosa, con el endpoint management y los parámetros establecidos, como mencionamos en el principio. Con una recuperación muy rápida y muy satisfactoria. De tal forma, podemos concluir que el láser Pascal es un láser versátil, útil para glaucoma y para retina. Es un láser, el modo patrón hace que sea mucho más rápido y le genera mayor confort al paciente. Los pulsos cortos generan la menor utilización de energía y ésta lleva a un menor daño térmico. Lo cual termina siendo de mucho mejor tolerancia para el paciente y menos efectos secundarios. Siendo rápido, cómodo y una curva de aprendizaje muy corta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Mientras ponemos mi charla, ¿quiénes de ustedes hacen ya terapia micropulso, por un lado, y quiénes están considerando incorporarlo en su repertorio de tratamiento? Primera pregunta. ¿Y quiénes están considerando incorporarlo? Buenísimo. Bueno, espero que a aquellos que lo están usando, esta charla ahora les sirva como para repasar, e incorporar quizás nuevos conocimientos que estamos adquiriendo, y para aquellos que están interesados, ojalá puedan incorporarlo en su repertorio. Mi charla va a consistir principalmente en repasar conceptos. Voy a tratar de ir bien al punto. Y después la charla del doctor Costa va a estar mucho más relacionado con descripción de publicaciones a nivel de resultados, seguridad, técnica quirúrgica. Perfecto. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, el objetivo es revisar los conceptos básicos sobre el tratamiento micropulsado. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué es el tratamiento láser transescleral con modo micropulso? Bueno, es un tratamiento versátil, es un tratamiento no incisional, que permite tratar el glaucoma, donde se usa una consola y una sonda descartable. Es un diodo con 810 nanómetros, y el láser, los fotones, es absorbido por cromóforos. Los cromóforos son la melanina, la hemoglobina, el menor intensidad, entre otros. Muchos probablemente estén familiarizados con el diodo tradicional. Bueno, la primera pregunta sería, ¿en qué difieren? Y conceptualmente difieren en cuatro cosas. Por un lado, la tecnología de micropulso, que voy a pasar a explicarles en qué consiste. Por otro lado, la cantidad de energía que uno está usando. Hay un mayor control térmico y menores targets, o sea, presiones, temperaturas menos altas que se alcanzan con este tratamiento. Por lo tanto, va a haber menos efectos adversos, y al haber menos efectos adversos y una eficacia en reducir la presión, el espectro de indicación va a ser más amplio. No está reservado únicamente a pacientes con glaucomas terminales, refractarios a todos, como solíamos hacer con el diodo tradicional. El tercer punto es que la sonda, el tratamiento, es un poco más posterior. Dentro de lo que es el cuerpo ciliar, va más hacia lo que es la pars plana, y no tanto a la pars plicata. Por lo tanto, nos alejamos más de la raíz del iris, de la lente, de todas esas estructuras que pueden producir mayor inflamación y efectos adversos. Y en lo que respecta a la técnica, el diodo tradicional, lo que solíamos hacer es apoyar la sonda, apretar el pedal, producir el tratamiento, y después íbamos pasando y haciendo estos tratamientos punto por punto. Con el micropulso, uno hace, como ven en este video, un barrido en el campo superior y al campo inferior. Entonces, estos son los cuatro puntos principales que hacen que sea distinto la terapia con micropulso versus la terapia tradicional. La consola del aparato de Iridex tiene la posibilidad, la capacidad de darnos una secuencia y marcarnos la velocidad con la que estamos haciendo el barrido. O sea, nos permite hacer el conteo y tener más claro cuán rápido vamos haciendo el tratamiento, además de que nos permite ver como la máquina de diodo tradicional, el power, el duty cycle y los otros parámetros. Como pueden ver, ahí estoy tratando la parte superior del ojo, luego la parte inferior, y generalmente evitamos la hora 3 y la hora 9 debido a los componentes vascular nerviosos que están en esos sectores. El doctor Costa igual va a hablar un poco más sobre la técnica. Micropulso. Cuando nosotros hacemos un diodo tradicional, apretamos el pedal, se emanan los fotones de forma continua. El modo micropulso lo que hace es apagar y prender el equipo, o sea, emana fotones, para. Emana fotones todo en cuestión de microsegundos. Entonces son periodos on, como lo llaman, y periodos off. Esos periodos on permiten que los fotones generen calor, los periodos off permiten que se disipe ese calor. Y obviamente se va a disipar más fácilmente el calor en las estructuras no pigmentadas, que son las que absorben menos calor. Después, esto es lo que yo les mostraba con respecto al área de tratamiento. El diseño de la sonda de micropulso hace que el tratamiento sea más posterior que con la sonda G, que es la que usábamos tradicionalmente para el diodo tradicional. Yo les mencionaba que el micropulso permite, o sea, los targets de temperatura, la temperatura a las que llegan los tejidos son menores. Y además hay un control, son más homogéneas. Eso que ven ahí es una cicaratriz, producto de un tratamiento con el diodo tradicional. Llegamos a un nivel de fotocoagulación, destrucción, cicatrización, y de esa manera logramos el efecto. Bueno, esto no pasa con el micropulso, con los parámetros que usamos y recomendamos. Y esto es un modelo por computadora donde se usó un método de Monte Carlo para tratar de tener una imagen de cuál es el calor que se genera adentro del cuerpo ciliar. Cuando ustedes miran estas figuras, cuando nosotros hacemos un barrido de 20 segundos, alcanzamos temperaturas más o menos cercanas a los 50 grados centígrados. Así es como se ve, eso tratando de hacer una imagen, el calor sobre el cuerpo ciliar. Cuando vamos más lento y hacemos barridos de 30 segundos, las temperaturas son más altas. 40 segundos son más altas. Esto es con el láser micropulsado, con los parámetros que generalmente utilizamos. Esto es con las dos técnicas más convencionales de diodo tradicional. Cuando ven este rojo intenso, estamos hablando de temperaturas arriba de 100 grados. Acuérdense, el agua hierve a los 100 grados, con lo cual acá estamos teniendo un calentamiento significativo con una fotodestrucción significativa. Cuando hablamos de los mecanismos de acción, tenemos dos. Uno que es muy similar a pilocarpina. Se produce una contracción del cuerpo ciliar por los fotones, por el calor que se genera, que a su vez empuja el espolón escleral para atrás y abre la vía convencional de drenaje. Con lo cual hay un aumento del drenaje convencional. Y después tenemos un segundo efecto, y todos seguramente están familiarizados con el efecto de las prostaglandinas. Bueno, con el micropulso generamos un efecto similar, donde se aumenta la actividad de las enzimas de las metaloproteinazas, que producen degradación del colágeno, facilitando así la creación de canales que permiten que el humor acuoso aumente, la salida del humor acuoso aumente a nivel de la vía no convencional. La vía uvioescleral, que es donde trabajan también las prostaglandinas. Y esto es un estudio simplemente para mostrarles, donde en la parte de arriba se ve, comparado con la parte de abajo, la figura de abajo son ojos de conejo tratados con láser micropulsado, y lo que se ve ahí es la expresión de metaloproteinazas, la MMP1, que se ve que es mucho mayor en aquellos ojos tratados que en el ojo control. Y del otro lado, o sea, acá ven la mayor expresión, del otro lado lo que se ve es un aumento a nivel de drenaje de humor acuoso en la vía uvioescleral. Esta es la evidencia histológica que tenemos, experimental. Entonces, una pregunta muy importante que parece obvia, pero cuando estamos en la clínica, al principio no lo razonábamos tanto, es que la dosis con la que tratamos a nuestros pacientes importa. Nosotros hemos publicado extensivamente en esto, y lo que hemos concluido es que hay un punto caramelo, como digamos, o sea, como decimos en español, un punto de energía total que nos va a permitir un buen balance entre disminución de la presión y seguridad. Si nosotros nos salimos de ese punto y nos excedemos con la cantidad de energía que usamos, hasta con el micropulso, podemos llegar a estar causando lo mismo que causa el diodo tradicional, que va a estar aparejado con mayor chance de efectos adversos. Si nosotros, por otro lado, utilizamos muy poca energía, no esperemos magia. O sea, no va a haber un efecto, o por lo menos si ese efecto aparece, no va a durar demasiado tiempo. Entonces, este es un concepto importante. Y el otro concepto reciente es sobre la velocidad de los barridos. ¿Se acuerdan que yo les decía que hacemos barridos? No hacemos puntos de tratamiento, sino que movemos la sonda en el hemicampo superior y el hemicampo inferior. Bueno, esa velocidad con la que hacemos ese movimiento tiene impacto sobre la condensación del calor, sobre las temperaturas que obtenemos. Y como analogía, acuérdense, cuando pasamos el dedo sobre una vela, si vamos muy rápido, prácticamente apenas sentimos el calor. Si dejamos el dedo sobre la vela, nos quemamos, como si fuese un efecto adverso. Si vamos en la velocidad correcta, vamos a sentir el calor. Entonces, imagínense que eso es el punto caramelo que estamos buscando. Y para finalizar, entiendo que, no sé, Juan, si están disponibles tres publicaciones importantes que resumen todo lo que sabemos en la actualidad sobre láser micropulsado. Esto fue un trabajo que el doctor Costa va a describir mucho más en detalle, pero fue un consenso internacional donde desarrollamos las primeras guías terapéuticas con el uso del láser micropulsado. Entonces, están las dos publicaciones y un white paper que lo condensa y lo simplifica para que sea un poco más ameno su lectura. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al doctor Costa para que continúe con su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tomás, Gustavo, por estar aquí. Y, bueno, la idea es compartir con ustedes la experiencia que tenemos con el láser micropulso. Ya tenemos siete años de experiencia con este aparato. Y a mí, yo creo que es una cosa muy importante, casi esencial para personas que tratan glaucoma con una cierta frecuencia. Aquí están los conflictos de interés que tengo. Una palabra inicial acerca de la diferencia entre micropulso y la ciclofotocoagulación continua. Una técnica ya más antigua que teníamos antes y que era, sin duda, una excelente opción en ojos con glaucoma refratario y con baja agudeza visual. Técnicamente muy fácil, el postoperatorio relativamente tranquilo, pero habían complicaciones a largo plazo. Como, por ejemplo, las frecuentes o veítes anteriores, queimaduras conjuntivales y reducción de la agudeza visual, principalmente por edema macular cistoide. Las menos frecuentes, algunas muy graves, incluían edema corneano, desprendimiento coroideo, hipotonía y fitisis pulvic. No hay una complicación realmente que ocurría, poco frecuente, pero algunas veces ocurría. Como ha dicho Tomás, tenemos aquí una tecnología distinta que reduce la cantidad de energía que se pone en el cuerpo ciliar por ser micropulso, alternando energía con periodos de descanso donde no hay ningún láser aplicado. Eso entrega mucho menos calor al cuerpo ciliar y promueve mucho menos daño al cuerpo ciliar. Es lo que vemos aquí. En este trabajo se puede ver muy bien las diferencias del punto de vista macroscópico y microscópico entre el láser continuo y el micropulso. Aquí se hicieron las dos técnicas en ojos de cadáver y macroscópicamente se puede ver que la ciclofotocoagulación continua lo que promueve son puntos muy bien delimitados de queimadura del cuerpo ciliar. Mientras el micropulso va a demostrar como estrías lineares con una despigmentación del cuerpo ciliar. Esto del punto de vista macroscópico. Del punto de vista microscópico las diferencias son todavía mayores. Con la ciclofotocontinua tenemos una separación del epiterio del cuerpo ciliar, una separación entre el epiterio del cuerpo ciliar y el estroma, y coagulación y destrucción del estroma del cuerpo ciliar y del epiterio del cuerpo ciliar. Por otro lado, en el micropulso solamente tenemos una separación de las camadas del epiterio ciliar. Muy diferente. Aquí la técnica como la utilizo, esta con la sonda antigua, movimientos de sweep que deben durar algo como 20 segundos desde las 9 hasta las 3, popando quizás un poquito de los extremos, pero muy, muy lento para que, así como mencionado Tomás, tendremos tiempo aquí de tener un efecto mayor sobre el cuerpo ciliar sin exagerar, sin tener un efecto destructivo tan grande cuando tenemos con el modo continuo. Miren, fíjense que no estoy utilizando bleforostato porque no necesito, me parece más fácil hacer así. Este paciente está sobre Propofol para que pueda no sentir nada y ya salir ya con gotas, sin patch, saliendo del procedimiento ya con visión y todo más. A los pacientes encanta hacer este procedimiento sobre Propofol. Una comparación de los dos, tal vez el primer estudio comparando eso, el estudio de Aquino, mostrando una comparación entre ciclo fotocontinua y micropulso. Fíjense que la presión intraocular preoperatoria es muy similar, 35, 36, presiones postoperatorias similares, 20, 19, pero cuando comparamos las complicaciones, mucho más frecuentes con la ciclo fotocontinua en comparación con la micropulso. Mucho menos hipotonía, ningún caso de fictisis, poquísimos casos de inflamación prolongada. Nuestra experiencia con eso la publicamos hace ya algún tiempo y en 21 pacientes con seguimiento de un año, la gran mayoría con glaucomas refratarios, la gran mayoría con glaucoma neovascular, pero mostrándoles aquí utilizando 2000 milivats por un tiempo de tratamiento más o menos de 178 segundos, variando de 80 hasta 320. Miren los resultados del punto de vista de presión intraocular, una reducción al final del 43%, una reducción del número de medicaciones de 1.6 medicaciones a menos al final de un año, y un éxito quirúrgico de alrededor del 67%. En los 33% restantes, hubo necesidad de repetir el procedimiento. Es una cosa que me gusta siempre decir a los pacientes, retratar es muy frecuente cuando utilizamos el micropulso, en casi un tercio de los casos, pero a mí me gusta decirles que es mejor no exagerar en la energía y retratar si necesario, do que exagerar en la energía y tener quizás un poco más de complicaciones. No tuvimos casos de hipotonia severa, solamente un caso transitorio, pérdida de agudeza visual en un caso de un paciente con neovascular que tenía movimientos de mano y caminó para percepción de luz, realmente por la gravedad del glaucoma neovascular. No tuvimos casos de neovascular sistóide o opacificación cristalineana. Aquí un trabajo, un estudio publicado por Tomás y otros que muestran claramente una cosa, que cuanto mayor el tiempo de exposición, como podemos ver aquí, cuanto mayor el tiempo de exposición, mayor el éxito quirúrgico cuando bajamos el tiempo de exposición. Es un concepto relativamente fácil de comprender. Aumentando la energía, en general vamos a aumentar un poco la potencia y la reducción de la presión intraocular. Recién tuvimos la introducción de una sonda revisada, una sonda que tiene características distintas, con esta punta pareciendo bunny ears. Aquí esta punta aquí con dos bunny ears que debe estar en dirección al limbo y aquí una otra puntita donde sale el láser. Es una sonda mucho más fácil de manipular, una sonda mucho más ergonómica, mucho más tranquila para el cirugiano para manipular y aplicar en sus pacientes. Acordiando que siempre tenemos que tener una sustancia viscoelástica entre la sonda y el ojo, eso va a facilitar la transmisión de energía y por lo tanto el efecto reductor de la presión intraocular. Y es más fácil también manipular la sonda con esa sustancia. Muchas ventajas aquí. Se puede usar el metilcelulosi, el gel de gonioscopía, gel de lidocaína, otras cosas que se pueden utilizar. Yo prefiero la metilcelulosi a 2%. Resultados recién publicados acerca de esta sonda revisada. Aquí se puede ver una reducción de la presión intraocular alrededor aquí de 41% con 20 segundos, 44% con 30 segundos y con 20 segundos también 33%. Su éxito completo con presión menor que 21% o reducción más que 20% en 100% de los casos en el grupo 1, 93% en el grupo 2, 85% en el grupo 3. Y con la reducción del número de medicaciones alrededor de 30%. Aquí una cosa que me parece muy interesante y que fue desarrollada por el consenso que ya vamos a discutir es lo que ocurre con la sonda nueva y con distintos protocolos de utilización. Fíjense que cuando utilizamos 5 excursiones con 20 segundos tenemos aquí una reducción de la presión de 33%. Cuando aumentamos para 4 excursiones de 30 segundos ya tenemos un éxito mayor de 41%. Entonces con la sonda nueva a mí me gustaría hacer más este protocolo en los casos con 30 segundos tenemos una reducción, una eficacia un poquito mayor. Este consenso elaborado por Tomás con otras personas es un consenso que tentó homogenizar la cantidad de energía y tiempo de exposición y también en términos de indicación del procedimiento. Aquí una cosa importante, algunas cosas del consenso, el concepto que ya los mencioné. O sea que la cantidad de energía que aplicamos está directamente asociada con el efecto reductor de la presión intraocular y también al fato del procedimiento ser reversible o irreversible. Cuanto mayor la energía, mayor la eficacia y menor la probabilidad de este procedimiento ser reversible. Aquí es un estudio que nos muestra esto muy bien. Con 320 segundos tenemos una reducción de la presión 40%, con 240 una reducción de 30%. Otra cosa es aquí, revisando toda la literatura, 61 estudios, se puede ver que había una variación muy grande del total de energía, variando de 62 hasta 200. Una fluencia de 52 a 59 y el tiempo de tratamiento variando de 50 a 160, con la reducción también variando un poco de 27,8 hasta 57.2%. Cómo aumentar la energía, tres maneras, aumentando la potencia de 2000 miliwatts para 2500 por ejemplo, aumentando el tiempo de tratamiento de 80 hasta 120 segundos o quizás también reduciendo la velocidad de sweep como ha comentado ahora Tomás. Eso es muy importante porque se aumenta la cantidad de energía que se entrega al cuerpo auxiliar. Fluencia es la energía que está entregue por área, ¿no? Se calcula como la energía por el duty cycle y el dwell time por área. Y Tomás sugirió que el mejor parámetro que se correlaciona con energía y con reducción de la presión sería justamente la fluencia. Los parámetros sugeridos como iniciales para el tratamiento de glaucoma por este consenso fue con la nueva sonda, 2500 miliwatts, 4 sweeps de 20 segundos por hemisferio. Pero hay que muchas veces modificar estos parámetros a depender del caso, a depender de la reducción de la presión intraocular que deseamos. Las indicaciones del consenso, bueno, pacientes que no son candidatos para cirugía incisional o que no quieren ser submetidos a una cirugía incisional, sea porque tienen un tecido conjuntivo muy fibrótico, con mucha cicatrización, porque tienen riesgos de complicación quirúrgica, como los casos de los que utilizan anticoagulantes o mismo los afácicos, los que tienen alta miopía. Pacientes que tienen una chance de un snuff out o wipe out, que es la pérdida abrupta de la agudeza visual en casos de glaucoma muy avanzado. Y principalmente aquí pacientes que no tienen la capacidad de estar siempre en las visitas postoperatorias, como sabemos que es importantísimo después de una trabeculectomía. Pacientes que también ya tuvieron una cirugía incisional previa, también son candidatos porque mismo después de una trabeculectomía o de un implante, no tienen la presión intraocular bien controlada. Y finalmente pacientes con glaucoma estable, con una cantidad muy grande de medicación, y que les gustaría reducir un poco la cantidad de medicación, quizás por una intolerancia a tantas medicaciones. Cuidado en algunos casos en pacientes con afilamento escleral, con escleras delgadas, sea por artritis reumatoide, por pacientes que tienen la escleral delgada después de una cirugía de glaucoma, pacientes que tienen escleritis o pacientes que tienen estafilomas causados por glaucoma congénito. Mucho cuidado cuando abordar estos casos, si son localizados estas áreas de escleras delgadas, no haga el procedimiento sobre esta área que está delgada. ¿Está bien? Y también cuidado con pacientes que tienen una historia de uveitis o inflamación importante. Estos pacientes tienen tendencia de inflamar más, y no hay duda que es un procedimiento que causa una cierta inflamación, por eso mucho cuidado con pacientes que ya tienen una historia previa de uveitis, y principalmente uveitis más graves. Conclusiones, yo espero que todos estén de acuerdo, que el micropulso es una tecnología eficaz y segura, que está asociado a menos daño al cuerpo ciliar que la tecnología continua, que también causa menos complicaciones graves do que la técnica continua, y que por lo tanto esto nos permite expandir un poco las indicaciones del procedimiento. Otra conclusión, retratamiento puede ser necesario en algunos casos, y la nueva sonda, sin duda, desde el punto de vista técnico, es más fácil, y los parámetros están ahora siendo más estandartizados y homogenizados después del consenso. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Aplausos En una hora no podemos abarcar todos los detalles y probablemente uno no se puede acordar todo lo que estuvimos hablando, con lo cual eso es un muy buen resumen de que se pueden llevar a casa. Bueno, sigue la misma presentación, por favor. Después del thank you, no, hay que adelantarla hasta el thank you. Y le gustaría mostrarles un caso, un caso de un paciente que tenía buena visión, y donde se puede indicar, yo creo, la ciclofoto micropulso. Esto es para muchas veces discutir, tenemos la tendencia a pensar que solamente casos con glaucoma refractarios pueden ser sometidos a eso, pero no, es posible hacerlo en casos no tan refractarios como este que voy a demostrar ahora. Señores, la misma presentación está como más a frente, después del diapositivo donde está thank you, es el próximo diapositivo, por favor. ¿Ya lo tienen? Por favor. Ahí está. El próximo está aquí, case report. Paciente con 67 años es un triatleta, triatleta que hace Iron Man. Pseudofáquico, confisión 2020, ya ha hecho el SLT seis meses antes, no fue exitosa el SLT, usando una combinación fija de timolodrosolamida y travoprosta, presiones entre 17 y 20, un espesor corneal de 480 micra, y con un notch inferior al nervio, con una correspondencia aquí, como se puede ver, en el campo visual, con el cotón marcado superior completo, y una pérdida de fibras nerviosas inferior y también superior. Bueno, no hay duda que 17 a 20 para esta persona no es ideal. Opciones, sin duda, presión meta aquí, 12, 12 la presión meta. Opciones trabeculectomía o MIPS, MIPS aquí son los microinvasive blep surgery procedures, como Presser Flow o Zen. El paciente no quería ser sometido a nada invasivo. Sabemos que una ampolla filtrante en pacientes muy activos, como este que están siempre nadando por el triatleta, está siempre en el mar o en la piscina, tal vez no sea la situación ideal. El implante tampoco para un paciente tan activo. El MIPS, de nuevo, el paciente no quería nada invasivo. Y probablemente los bypass, por ejemplo, no tendrían la capacidad de bajar esa presión hasta presión meta, como 12 milímetros de mercurio. Así que, en conjunto con el paciente, decidimos hacer un micropulso. Y aquí está la técnica, solamente para rápidamente mostrarles lo que utilicé, los parámetros con la sonda antigua, 50 segundos, 2000, haciendo sub-Propofol. Me gusta mucho, y a los pacientes también, hacer el Propofol, los pacientes duermen tranquilos, viscoelástico en el fondo de saco inferior. Y ahí hacemos, aquí estamos haciendo los primeros casos, miren que la velocidad ya está un poco mayor, no es la velocidad que utilizo hoy, pero aquí utilizaba un poquito más. Resultados, después de pernisolona, 4 en 4 horas por una semana, después reduciendo a total de 4 semanas, antiinflamatorios, no esteroidios, siempre los utilizo por lo menos por una semana, dos veces al día. Este paciente no tuve edema macular sistoide, no tuve reducción de la agudeza visual, y sin ninguna inflamación importante del postoperatorio. Y después de 12 meses, tenemos todavía una agudeza de 20-20, presiones entre 11 y 13, y el paciente está utilizando solamente la combinación fija de timolol y dorsolamida. Así que fue un caso que me pensó, me pareció interesante, y tuvimos éxito en esta situación. Muchas gracias de nuevo. Aviles 2 es la presentación. Bueno, yo voy a comentarles un poco acerca del micropulso y pacientes de glaucoma en este bien inicial. Fíjense, este paciente, si todos lo vemos, probablemente vemos que es un macrodisco. Y bien, pero si chequeamos el sector temporal inferior, hay una disminución de la línea neuronal, y si somos un poco más acuciosos, vemos que también existe un daño de la capa de filas nerviosas. Y si vemos ambos ojos, el otro ojo también tenía macrodisco, pero un daño mayor de capa de filas nerviosas, reflejado en la función como ustedes pueden ver acá. Y obviamente, la estructura también tenía un daño, que vamos a verlo resumido acá abajo. Entonces, podemos ver que hay un defecto en los polos inferiores, reflejados en la segunda jiva. Nosotros podemos establecer una perfecta correlación clínico-funcional-estructural en ambos ojos. Pero miren este detalle. Este defecto no estaba siendo reflejado funcionalmente, pero sí en el examen estructural. Porque el sector que está en este sector, perdón, temporo inferior y el infero temporal, también tienen un defecto. Fíjense, la línea negra del paciente no está haciendo el ascenso normal. Entonces, había ambos defectos. Esto que nos hizo pensar, que ese paciente, si no lo manejamos enérgicamente, pero siendo lo más conservadores posibles, como es la conducta actual hoy día, nos iba a progresar a un glaucoma moderado, igual que el otro ojo. De tal forma que, lo que les decía, el sector témporo inferior, que es este sector de acá, y el inferonasal, que es el sector de acá. Definitivamente, al paciente, había que manejarlo de una forma diferente. ¿Se dan cuenta? Había un buen grosor de la capa de filas nerviosas y tenía un solo sector afectado. Entonces, era un paciente que ya tenía antecedentes de hemamacular sistodeo, con el uso de prostaglandinas. Era intolerante a la abrimonidina y tenía la historia familiar de glaucoma y también antecedentes de YP en ambos ojos. Probablemente, antes de la YP, había ya sufrido un daño más importante en el ojo derecho. Pero la idea es analizar... Tengo un paciente con glaucoma moderado e inicial. Ese moderado, vemos que ha avanzado bastante. Probablemente, la conducta de seguimiento por la evolución natural de la enfermedad en el ojo con la estabilidad inicial va a caminar a esto. Y teníamos que ser enérgicos en el tratamiento y seguros. Eso, fíjense, el paciente ha tenido un promedio de 30 milímetros de mercurio en ambos ojos y otro detalle, la excavación fisiológica. Recordemos que era un paciente con macrodisco y eso nos puede hacer acelerarnos en tomar una decisión. Por ello, me refiero a la conducta conservadora. Estamos en un paciente con macrodisco bilateral, pero la comemoramos en el derecho e inicial en el izquierdo. Entonces, ¿cómo manejamos a los pacientes? Con los criterios que nosotros siempre tenemos en cuenta de efectividad, seguridad, sostenibilidad, los resultados, para elegir cuál es la mejor conducta en este paciente en forma personalizada. Dentro de todas las alternativas que tenemos, elegimos el mix por las características que ya he mencionado y dentro de ellos la terapia de micropulso. Utilizamos estos parámetros que ustedes ven, donde ya utilizamos un tiempo de barrido más lento, como lo han mencionado bien, el estomás y vital, y una mayor energía que la inicial, haciendo los cuatro barridos. También, este paciente, bueno, fue tratado en diciembre de 2019, antes de la pandemia, y estábamos todavía con la sonda antigua con la cual hicimos este procedimiento. Vemos acá todo el equipo manejando el procedimiento y el resultado de este paciente en un seguimiento de tres años, tres meses, desde el día de la cirugía, fíjense, hay una reducción muy importante de la presión intracular y con una sostenibilidad hasta esta fecha, que estamos hablando de tres años, tres meses, lo vi una semana atrás. La agudeza visual, perdón, la presión intracular corregida para ambos ojos en valores bastante aceptables, sobre todo en el izquierdo, que es el ojo que es que nos trae la atención. Ups, perdón. Bueno, quedamos en esta. y a lo que queríamos llegar con esta diapositiva es que se consiguió una dimensión de la presión intracular de un 40% en este paciente que tenía en la comercial, de tal forma que lo pusimos en un rango de seguridad sin llegar a hacer procedimientos invasivos, dejando muchos otros escenarios para más adelante en la vida del paciente. El seguimiento con la estructura que lo tenemos a un año nueve meses, fíjense las líneas totalmente horizontales que nos dicen que no hay progresión de la enfermedad. Entonces, pues, la terapia de micropulso es importante que la pensemos, no solamente como muy bien dijo Tomás, no está restringida para glaucomas refractarios o perdón, vital fue que lo mencionó, hay que pensar la utilidad en glaucomas moderados y en glaucomas iniciales como vemos en este caso. Es efectiva en el control de la presión intraocular, la reducción obvio, es segura en la menor cantidad de efectos secundarios y es sostenible en el tiempo como hemos visto en muchos reportes como en este caso también. Y nos abre otros tratamientos posteriores porque podemos hacer otros procedimientos antes de llegar a una conducta invasiva. Muy bien, este es el equipo quirúrgico y un saludo de parte del capítulo peronar glaucomas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Gustavo. Ahora tenemos 10, 15 minutos dependiendo de cuán dinámica sea la conversación o el intercambio para preguntas. Por el lado del auditorio alguna pregunta como para empezar. Juliana. Gostaria de saber si ustedes notaron alguna alteración en la conjuntiva después del procedimiento cuando fueron para una trabeculectomía por ejemplo o si tuvieron resultados inferiores cuando fueron para un procedimiento después del micropulso. La pregunta fue si después del micropulso tuvimos alguna dificultad de hacer la trabeculectomía o tuvimos resultados peores con la trabeculectomía por la manipulación previa con el micropulso. Yo creo que tengo quizás unos dos casos donde tuve que hacer una trabeculectomía después del micropulso. No tuve ninguna dificultad yo creo que el efecto anticicatrizante de la mitomicina es suficiente para se contrapor a cualquier alteración que pueda existir en la conjuntiva después de un micropulso. Así que no me pareció nada importante. Tomás tiene alguna experiencia con eso. Bueno, coincido con tu experiencia. Más preguntas. Buenas tardes doctora Vilches de México. ¿Qué parámetros pudieran encontrar más efectivos para un glaucoma neovascular? ¿Es el consenso o lo han modificado? Es una excelente pregunta y aprovecho para aclarar esto. Con respecto a los parámetros que recomienda el consenso esos son parámetros iniciales menos que eso arriba de eso puede ser. Lo que nosotros recomendamos es un power de 2,5 y después 4 barridos en la parte superior y 4 barridos en la parte inferior de 20 segundos. Hoy actualmente la mayoría de los que participamos del consenso estamos haciendo 5 barridos. Entonces esos 5 barridos serían los parámetros iniciales. Después como decía Vital uno puede tratar de aumentar la cantidad de energía en un caso de un glaucoma nevascular con el ángulo totalmente cerrado con una presión de 50 o 60 vas a tener que ser más agresiva y eso lo puedes hacer aumentando el poder de 2,5 generalmente en el consenso hablamos de por lo menos quizás un 25% arriba. 25% puede ser usar esos mismos parámetros pero subir de 2,5 a 3 de power o en vez de hacer 5 barridos quizás hacer un poco más en uno de los slides de Vital él estaba mostrando un estudio prospectivo donde llegaban a ser hasta 300 segundos ahora esto es una técnica en evolución o sea realmente cada año que pasa aprendemos más y tenemos que saber también nuestras limitaciones como les puedo asegurar que ya sabemos que es el comienzo y que es un under treatment digamos tratar de menos todavía los parámetros más altos que hagan un buen balance entre efectos adversos y efectividad todavía no llegamos del todo a eso hay que seguir refinándolo ahora no sé si Gustavo o Vital quieren mencionar qué parámetros han usado en el pasado para pacientes con glaucoma neovascular como preguntaba la doctora por ejemplo sí yo juego con el número de barridos por ahora yo me seguido manteniendo con el poder pero sí un barrio adicional usualmente y nos va bien dentro de la expectativa que nos planteamos pero yo no he jugado con el poder más que con el barrio yo en mi mi preferencia con glaucomas neovasculares como estos que te acababa de describir que probablemente es lo que vos ves si puedo poner una válvula o sea trato de poner una válvula ¿por qué? porque no hay salida de líquido si después con la válvula me queda elevada la presión complemento con un micropulsado porque ya tengo una vía de salida si puedo hacer estrategia esa estrategia la hago si no puedo hacer esa estrategia muy probablemente no he hecho muchos casos de esos con estas nuevas sondas y estos nuevos parámetros pero no iría por debajo de 5 barridos de 20 segundos y un poder de 2,5 quizás haría o 6 barridos o subiría el poder a 3 pero como te dice no tengo tanta evidencia como para firmártelo ¿sí? para mí al menos 6 barridos 20 segundos cada son 240 total segundos con la sonda nueva con power de 2,5 ¿está bien? esto sería lo que yo haría normalmente en un neovascular yo me animaría a eso también y también hay que recordar como dice Tomás el origen de la neovascularización porque estamos tratando la presión intracular elevada es una consecuencia de ello entonces hay que hacer un tratamiento conjunto para manejar ese isquemia de la retina y definitivamente mientras que hay una válvula eso está indicado después viene como un complemento pacientes que tienen presiones no tan altas quizás yo quería hacer una pregunta a ustedes un poco creo que es importante para el auditorio ¿cuánto tiempo esperamos para decir este fue el resultado del procedimiento y qué le transmiten al paciente? porque el paciente cuando se opera quiere saber cuándo va a tener la presión controlada ¿cómo manejan eso en la consulta de ustedes? bueno si Gustavo si se acuerdan de mis diapositivas cuando mostré la experiencia que tuvimos con la sonda antigua van a ver que la presión en nuestros casos baja desde el primer día hasta un mes después del procedimiento entonces la primera cosa que digo a mis pacientes es mira el resultado no van a tener en el primer día no van a tener en la primera semana el resultado me gusta chequear al final de un mes lo que coincide en general con la retirada de los esteroides así que tenemos también retiramos el efecto del esteroide y tenemos un efecto mayor del láser entonces no menos que un mes Tomás esto está bien descrito también en el consenso que está en línea con lo que acaba de decir Vital un mes y ya estar sin una respuesta corticoidea por lo menos esperando una o dos semanas lo preguntaba porque es una pregunta típica en los auditorios y trae esa pregunta dejamos de igual forma más allá que en la primera semana generalmente es cuando se ve la mayor respuesta y después en las subsiguientes semanas puede haber un efecto adicional una pregunta muy para mí importante es bueno ¿qué pacientes vamos a tratar? ¿qué pacientes han tratado ustedes? ¿cuáles habíamos hablado que el espectro de indicación se ha ampliado? bueno me gustaría ver escuchar ¿qué pacientes tratan ustedes? todo el rango inicialmente cuando pensamos con esto en 2016 a fin del 2016 estábamos confinados a los glaucomas refractarios en 2018 más o menos cuando Jiménez Román empezó a hacer los estudios de glaucomas en exteriores iniciales nosotros estábamos ya en glaucomas moderados porque veíamos y íbamos aprendiendo la tecnología cómo respondía a partir de 2019 ya manejamos pacientes en estadios inicial siempre intentando hacer una conducta conservadora antes de llegar o retrasando una cirugía insicional mientras que las condiciones basales del paciente lo permitan pero creo que en resumen es todo aquel paciente que no regula con drogas pacientes que son alérgicos a drogas pacientes por condiciones sociales que viven en provincias si no retornan a la consulta empezamos con una terapia de micropulso de estadios iniciales bueno yo soy un poquito quizás un poco más conservador no utilizo de rutina el micropulso como la primera intervención nosotros tenemos tantas opciones de tratamiento de glaucoma y muchas veces aumentando el escuamento del humor acoso que me parece una cosa más fisiológica de tal manera que yo creo que en algunas situaciones si el micropulso puede ser utilizado como primera opción y le mostré un caso donde eso ocurrió pero no creo que deban salir de aquí pensando que la primera intervención en todo paciente con glaucoma debe ser un micropulso yo creo que una de las partes más interesantes importantes de glaucoma es raciocinar es pensar y hay tantas variables cuando se decide la mejor opción para cada paciente que yo creo que sería muy simplista simplista se dice eso simplista de mi parte decir que bueno haga micropulso no se preocupen en hacer nada más porque no es así es la misma cosa con medicación nunca van a ver un especialista en glaucoma y decir mira empieza con eso y tiene que ser eso porque se cambia mucho de un paciente hasta otro la variedad es el segredo de la belleza del tratamiento de glaucoma yo quería aportar un poco a lo que dicen mis colegas el consenso dice que empezamos a considerar el láser micropulsado una vez que agotamos las medicinas y una vez que agotamos las trabeculoplastías selectivas una vez que eso queda agotado la indicación para ser considerada con todas las herramientas que tenemos es apropiada y como decía Vital y Gustavo es muy importante individualizar el cuidado de nuestros pacientes obviamente mientras más avanzado de moderado a más avanzado el paciente más probable es que indiquemos este procedimiento en gente con glaucomas leves quizás vamos a tener que encontrar una buena razón para hacerlo y no hacer quizás otro procedimiento nunca nos olvidemos que lamentablemente en glaucoma no hay nada que sea 100% efectivo ni nada que sea 100% seguro y obviamente que el micropulsado entra en esa categoría también quisiera aclarar yo no me refería a usarlo como primera línea de tratamiento cuando ya está indicado me está ubicando en el estadio de glaucoma obviamente siempre después de haber agotado el esquema terapéutico médico las claveculoplastías si es que esto no resuelve y aún tenemos necesidad de hacer algo es a partir de allí donde empezamos con el micropulso quizás no 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 hacemos la última pregunta porque se nos ha acabado el tiempo yo quería preguntar cuánto esperan para hacer un retratamiento y qué cambios en los parámetros hacen para ese segundo tratamiento estaba esperando esta porque es la pregunta más frecuente después de una reunión como esta bueno dos cosas aquí la primera yo hago un tratamiento que yo creo que debería ser eficaz y no observo ningún efecto puede ser que este paciente no sea un buen candidato a repetir este tratamiento como el paciente que no responde a la tenopróstata y uno va a insistir con la tenopróstata después de un tiempo ¿no? entonces retratamiento para mí vale a un paciente que respondió parcialmente al procedimiento o que respondió por un tiempo y después no responde más y así me espero espero al menos tres meses antes de indicar un otro procedimiento pero los aviso antes que eso puede ocurrir y que puede ser necesario porque justamente no me gusta ser muy agresivo de inicio y retratar me parece más seguro que insistir en un tratamiento con mucha energía para empezar en las guías que están ahí se toma ese punto y hasta se ha desarrollado una clasificación en base a la respuesta inicial y a largo plazo con recomendaciones de tratamiento no retratamiento o tratamiento aumentado dado que tenemos que finalizar les agradezco muchísimo la presencia y espero que haya sido un curso productivo para todos gracias 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 gracias